Hola, ¿qué tal? Estamos en este magnífico lugar, que es el Centro Cultural Tetetlán, en Pedregal, que los invitamos a conocer. Estamos aquí con Dafne Molina, una querida amiga. Nuestra belleza Mundo México 2004 y Miss Mundo en el 2005. Ella ha hecho muchas campañas publicitarias, ha sido conductora de televisión. Gracias Dafne por estar aquí. Gracias a ti por la invitación, es un placer estar aquí, como dices, en un increíble lugar. ¿Te gustó? Está lindo, ¿no? Nos regalaron aquí un té y pues para platicar aquí con Dafne de tu vida, de que ahora pues ya eres mamá y que yo te conocí pequeña. Hace muchos años nos conocimos y se la hace muchísimo, la verdad que... Estás esperando tu segundo bebé. Sí, la verdad bien contenta, en otra etapa completamente de mi vida. Ya tengo una hija de un año y medio y ahorita estoy en espera de la segunda, es la segunda niña. Me tocó modelar muy chiquita a mí, empecé a modelar a los 14, 15 años. De campañas, de anuncios. De televisión, de todo. Después, el representar a México en un certamen tan grande como fue el Miss Mundo. Qué experiencia, ¿no? Increíble, porque la verdad me fue muy bien porque ahí quedé en segundo lugar. Que fue en Asia. En Asia, en China, exacto. Éramos 105 niñas de todos los países, de todo el mundo y todas éramos ganadoras de nuestro país. A mí me preguntaban, ¿cuál es tu favorita? Y yo decía, es que, híjole, todas son tan distintas porque pues obviamente la belleza es tan distinta, ¿no? Las asiáticas, las europeas, las latinas, son bellezas completamente diferentes y a mí me decían, y vas a ganar. Y yo por dentro, yo digo, ahora lo digo, pero yo por dentro decía, híjole, estoy fuerte porque sí quiero ganar, pero hay cientos, o sea, está difícil. Porque, como lo dices, diferentes bellezas, ¿no? ¿Cómo puedes calificar esta sí, esta no? O sea, es muy fuerte, ¿no? Creo que mi fortaleza más grande fue compaginar la belleza interior y la belleza interior. El saber que estás fuerte por dentro y que eso es lo más... Y lo reflejas al final. Y lo reflejas. La belleza es muy subjetiva, cada quien le puede gustar una persona de ojo azul, de ojo claro, de ojo oscuro, pero lo que tú reflejas desde el interior, eso sí se nota, eso sí lo transmites a la gente. Si tú dices, me va a ir bien y voy a ser la que voy a ganar y voy a ser, lo transmites. Claro. Si tienes el miedo de decir, chico, no, es que aquí no me va a ir bien, o ¿qué hago aquí con el miedo? Te empiezas a acordar, o sea, tu mismo cuerpo, tu misma energía se va cerrando. Sí, claro. ¿No? Cuando llegas a un lugar y te abres y se refleja. Y cómo sales en esos momentos, o sea, cuando ya estás a punto de salir así de Dafne Molina de México, o sea, ¿qué haces? O sea, respiras, piensas, te encomiendas a... O sea, ¿qué hiciste? ¿Cómo fue eso? Pues mira, a nosotros nos separaron el continente americano del continente, digamos, del Caribe, ¿no? Porque si no, eran demasiadas niñas. Y de repente sacaron a dos niñas nada más para elegirnos dos del continente americano, dos del Caribe, dos europeos, dos y así. Y entonces, de repente, a mí es la primera que nombran. Y fue así como, ¡guau! O sea, cuando me llaman, me sorprendí. Porque fue como, ¡ya! Pasé a la segunda etapa. Entonces, ya cuando estoy en la segunda etapa, que ya quedamos ya realmente 16 y luego nos quedamos 6 nada más, ahí sí yo decía, ¿qué tenga que pasar? ¿Qué tenga que pasar? Entonces, aquí, la verdad, sí iba súper enfocada yo diciendo, si no gano, no pasa nada. Ya estoy aquí, disfrútalo. Yo le decía a mi mamá, le dije, es que yo era privilegiada en ese concurso. Claro. ¿No? Porque yo era la única mexicana. Ahora sí que, lo que siempre digo, dejé ya mi grano de arena porque... Daphne estuvo en el 2005 representando a México. Con eso me quedo y con eso la verdad de... Ah, pero además te fue muy bien, ¿no? Me fue muy bien. Te quedaste en segundo. En segundo lugar, regreso a México y me va aún mejor en mi carrera como modelo, que ya llevaba unos años. Y me va muy bien porque sigo haciendo muchas campañas publicitarias, me siguen hablando. Empiezo yo ya con el rollo de la conducción, de programas. Tuve un programa de cocina que es espectacular, me encantaba. Y luego conoces a tu esposo. Tenemos una historia muy chistosa porque lo conozco desde los 17 años. Pero nos dejamos de ver. O sea, lo conocí a los 17 años y luego lo vuelvo a ver a los 27, 28 años. Yo acababa de cortar, él también me acababa de cortar. Entonces fue, pues íbamos a darnos la oportunidad, a ver qué pasa. Empezamos a salir, duramos cinco años de novios y ya fue que ya después nos casamos. Y padrísimo, porque la verdad que es una etapa completamente diferente. De repente sí me llegan proyectos de conducción o de modelaje. Pero hay veces que mi prioridad ya es mi hija. Ese tipo de elecciones de mi carrera o mis hijos o mi marido o yo. O sea, sí es muy fuerte para la vida de una mujer. Es muy difícil porque ya cuando tienes a una criaturita que depende de ti al 100% y que si está enferma con temperatura, pues tienes que estar ahí, ¿no? Y la verdad es un tiempo valiosísimo que se va muy rápido. Muy rápido. Entonces yo desde el principio que la tuve ya en mis brazos, dije, me quiero dedicar a ella. Y yo la verdad, gracias a Dios, dije, yo me voy a dedicar a mi hija 100% y quiero verla crecer y quiero no perderme nada de su crecimiento y quiero estar ahí. La verdad, muy contenta porque yo sí quería darle un hermano, una hermana a mi hija. Y pues ahorita la verdad estoy muy contenta. Es otra niña. Entonces siento que se van a hacer compañía toda la vida. ¿Y cómo entonces has compaginado esa etapa profesional con la maternidad y con tu familia? O sea, ¿haces proyectos? Sí, trato de compaginar, como bien lo dices, y decir, bueno, a ver, son 15 días de grabación, perfecto, esos 15 días no pasa nada, le doy a mis cuñadas, a mis papás, exacto, a los abuelos, a que cuiden a Inés y ya yo me puedo dedicar al 100% en ese proyecto. Oye, y hablando de otro tema, yo sí te quiero preguntar, ¿cómo le haces para cuidar tu piel? ¿Cómo le haces para cuidar tu piel? O sea, danos algunos, compártenos, por favor. La principal, y que mucha gente no la hace, es dormir. ¿Dormir? El dormir de 6 a 8 horas es lo más importante que tienes que hacer. Es lo que nos va a rejuvenecer, es lo que nos va a ayudar muchísimo. Y tomar agua, tomar agua, mucha agua, desde que te despiertas, agua, ¿no? Este, agua sola. Que las cremas hacen también su trabajo, ¿no? No te voy a decir que no, no me pongo cremas, no, claro. ¿Pero te pones algo así como casero, de como miel, aguacate o algo? No, la verdad que este... O sea, también ya la genética te ayuda. Pues espero, yo creo que sí. Y lo más importante, como comentábamos también, la belleza interior. Si tú te sientes bien viéndote al espejo, si tú te sientes bien con lo que eres, lo vas a transmitir. Oye, y ahora que viene Navidad, ¿tú qué haces en tu casa? ¿Cuáles son tus costumbres navideñas? Híjole, me encanta la Navidad, la verdad. Es un gastadero, porque la verdad sí gastas en los regalos. Pero me encanta expresar de alguna manera el agradecimiento, el decir gracias por haberme apoyado todo este año. Y me encanta cocinar, o sea, unas galletas, brownies, enjambres, lo que sea de chocolate. O sea, de decirte, te lo hice con mucho cariño y aquí está. Sí es una época también de decir, bueno, qué hice bien en mi año, qué hice mal en el año. Y retomar todos esos aspectos y decir realmente qué propósito me quiero poner para el año que entra. A mí también es la época de un poco de reconectarte. Pues qué gusto platicar contigo. Ay, no, gracias a ti. Qué gusto que hayas venido. Gracias a ustedes, la verdad que yo encantada y feliz y agradecida por esta invitación tan bonita y esta plática que, bueno, mira, ni el té me he tomado porque he estado platicando y platicando. Vamos a brindar aquí con té, un poco de té. Salud por la siguiente bebé, por tu familia y pues muchas felicidades. Gracias, gracias. Gracias. Muchísimas gracias por esta invitación a esta entrevista. La pasé muy bien. Les recuerdo, de verdad, crean en su belleza interior. Es lo más importante porque es lo que vas a expresar y es lo que la gente va a ver a través de sus ojos, que es lo primero que ven en ti y yo creo que hay que compaginarlo muy bien. Muchísimas gracias. Yo soy Dafne Molina. Gracias.